Recupera Digno González y va Luqueño con Digno, Digno para Fernández Fernández con el balón, Fernández remata al arco ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Baluqueño! ¡Gol del chanchón! ¡Que lo celebra la marea! Lauria Azul que ha ido hasta Juan León Mallorquín ¡Gol del puntero del campeonato de la intermedia! Digno González asistió Recibió la pelota Fernández Le pegó con pierna zurda Pelota pegadita El punto izquierdo del golero El equipo de Pastoreo Se arrojó hasta allí Machuca pero no llegó Primer grito de la tarde Primer gol del chanchón Que da de vuelta un paso de gigante Hacia el rápido retorno A la primera división del fútbol paraguayo Sí, claro que valió la pena Valió la pena el esfuerzo de escaparse de la oficina De pedir permiso De no asistir a la actividad laboral Valió la pena cada actividad Para estar allí Junto a esta inexplicable pasión Que se llama esportivo luqueño Eso parece que se dice internamente Los hinchas Que han llegado hasta el estadio Carenteo para celebrar este golazo de Fernández Y esta victoria Que vuelve a poner a luqueño En lo más alto del campeonato de la intermedia Surdazo de Fernández Que hace feliz a toda una república Lo gana el chanchón en el comienzo del segundo tiempo Un pasito más Y parece ser que el retorno a la primera Está cada vez más cerca Gana luqueño en Mallorquín Esportivo luqueño Uno pastoreo cero Un gol a kilómetros de distancia Que se grita en toda la república de Luque Una acción en la cual Un error en el despeje por parte de Pastoreo FC Hace que Digno González Recupere la pelota Y no fue egoísta Asistió al goleador del equipo Diego Fernández Que dijo Aquí estoy yo Y sacó un potentísimo remate Que se termina metiéndole en el poste izquierdo Al arquero Alejandro Machuca La estaba pasando más luqueño Porque era el que estaba atacando más Pastoreo FC Pero apareció el goleador del torneo Para darle una anotación Que le está permitiendo a luqueño por ahora Sumar tres puntos de oro Y de paso soñar Y quedar cada vez más cerca Del retorno a la primera división El virrojo autoriza al árbitro Arguello Otra vez Año Que da rebote Gol Gol De Pastoreo Empata el equipo local A través de un tiro libre El rebate de Arguello Pega en el travesaño Del rebote se encarga El jugador con camiseta nueve Ricardo Solís Saca el remate Mientras Tobías Vargas reaccionaba Quedó dormida la defensa Deportivo luqueño Le queda una vida más A Pastoreo en el partido Le queda una vida más En la lucha que tiene por el ascenso A primera división Es la revelación del torneo Sin dudas Por ahora Se queda con un puntito Queda un tiempo importante por disputarse Lo iguala Solís De tiro libre La pelota en el travesaño Del rebote se encargó Ricardo Solís Alegría en Juan Manuel Frutos Solís Y el gol de la ilusión Y el gol de la esperanza Pastoreo 1 Esportivo luqueño 1 El gol que lo vuelve a poner en carrera Pastoreo FC Que había comenzado Desde atrás Con ese gol recibido minutos atrás El tiro libre de Víctor Arguello Que en esta fue él El encargado de ejecutarlo El travesaño Que lo engaña A Tobías Vargas También A la defensa del esportivo luqueño Y aparece Ricardo Solís En posición adelantada Porque estaba el pie adelantado Pero sabemos aquí No existe El dispositivo debido arbitraje Lo cierto es que es Pastoreo Rápidamente A través de su número 9 Consigue Iguala en el marcador Señoras y señores Hay partido En Juan León Mallorquín 1 a 1 Pastoreo luqueño